Tiene gente en el hangar 1 Vamos a comprar cajas ahora Mentira faltan Ahora si ya podemos comprar cajas ahora Voy a tirar yo si quieres, me da igual eh Aguantame un poquito Mata a los de aquí a la izquierda No me llevo ninguno ¿Qué pasa aquí? Tienes que ser más guapo Tengo más daño que vosotros A ver, más daño que yo no sé Estamos igual casi todos Vamos a poderle, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente Vamos a ayudarle o que tío No, que le jodan Sí tío, vente 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 200 de daño es cero kills Yo voy a la izquierda, tu derecha Ah que hay otro kill más cerca, hay otro más cerca Y me matan? 20 horas 1 Sos sonidos No, es un asunto ¿Pero de vez? ¿No? No puedo de vez, ¿no? ¿Estás muteado, bro? ¿Vale? No tienen armas, no tienen armas, vas a morir vaca, vas a morir vaca, vas a morir vaca, vas a morir vaca ¿Vale? ¿Veo una ahí? ¿Va por la caja? ¿Le voy a shipiar? No le veo, no tengo ángulo ¿Ahora sí? ¡Vale, tío! Vale, buena. ¡Vale, tío! Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. He escuchado hasta por tu micro, tío. Suelte, suelte, suelte. Vamos a por esto de delante, tío, a los que nos disparan. En azul, ¿vale? Mariette, la casa está del frente de la tienda. Están aquí en esta casa, Mariette, ¿eh? Vale, déjame, 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 déjame. Hostia, no te has de... Bueno, hay gente ahí, hay gente ahí en verde. Nosotros miraron de flipos y los hemos enganchado. Nos han putado como locos, tío. No hay gente. ¡Para verlo, tío! ¡Vale! 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 ¿Vale? Traqueado uno va tío uno ¿Vale tío uno? ¡Vale! Joder tío no me he enterrado de nada elOne ¿Está miedo por el lado tío? No tiene miedo Un poco nervioso tío Vale, ya está ¿No asumes? No estamos abajo No lo robes, tío, no lo robes ¿No tienes que ser jugado? Están juntos Tío, no, estoy robando a todos, tío Bonti y Eli Vamos Bonti y Eli, Bonti y Eli Tío, no, pero no anda nadie, tío Tío, no veo Tiene RP Mierda, tío Mierda, tío No la apoye yo ni con el truco No estoy mal, no estoy mal Cabrón Voy para allá, mal avance Matasteis Vamos Vamos a ir, vamos a dar Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Oh jele con el golej, sobrevive y si pierdes, vas. Sorte a ellos o captura el objetivo. Dos cajas. Dos cajas. Lo tengo conmigo, por frente. Batido. No estoy matando a nada maldito. Estaba muteado, bro. Ahí, 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 ahí. Voy, voy, voy. Mátalo, mátalo. Vale, 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 vale. Come, come, I'm coming. Soy un desprezorio. Lo puedo matar yo ya. Lo puedo matar yo ya. Lo puedo matar yo ya. Qué grande de equipo, bro. Este es un mejor equipo que uno puede ver. Pero creo que había más gente por aquí. Mira, había otros low dogs. Sí, que había gente por aquí. Tuvimos montaña. Sí. Tuvíamos a toda el tipo. Mira, pero ahí vienen. No se lo han tenido. Está yo. Te lo han tenido. ¿No se lo han tenido? No se lo han tenido. Sí, tío. No se lo han tenido por aquí. Le he dado uno. No, no. No, no. No puedo verte. No, no, no. No se lo han tenido. Vale, yo estoy para tres, chavales. Yo estoy para tres. Me estuñaron, me estuñaron. Sí, sí, sí. Tengo uno cerca. Tengo uno cerca. Ay, tan cerca, bro, por lo menos superemos que vaya personal. 27 son muchísimas, muchísimas. Tío, desde que hemos cogido el helicóptero, habéis matado a nadie, a todos. ¿Yo? ¿Y matas a los mismos que tú? No, no, no. Yo al principio llevaba 4.000 de daño, 0 kills. Ya, ya, pero escúchame, cuando cogimos el helicóptero, yo te sacaba a ti con 8 kills. Ha sido cogerlo y yo no he matado a nadie y vosotros dos habéis inflado, sobre todo el Hot 7. Esperad. Gracias. Chau. 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 Chau.